Sí, la verdad que este es un gran objetivo que queremos lograr, tenemos un proyecto ahí desarrollado con el agente de General de Valle, esto fue ya hace dos años atrás, incluso en la gestión de Gerardo en un momento se había hablado de formar un cuartel de bomberos aquí en La Cautiva, posterior a lo que me había tocado a mí cuando quisimos armar bomberos concretamente que pudieran hacer los cursos, no tuvimos éxito, y a partir de esta situación que tuvimos distintos incendios en nuestro acceso y situaciones que vimos no solamente locales sino a nivel provincial que fueron bastante complejas y están siendo bastante difíciles por el clima que tenemos, surgió la idea de poder armar una brigada aquí en La Cautiva y ya con una cuestión comprometida del municipio con la estructura que hoy puede contar y poder aportar para poder formar esta brigada de bomberos. Entre eso, bueno, obviamente lo primero que se tiene que utilizar es, tenemos una cisterna, tenemos un camión regador que si bien lo utilizamos en el tránsito local, pero lo podemos poner a disposición, tenemos una traffic que también vamos a poner a disposición de este cuerpo de bomberos y tenemos un salón, digámoslo así, un galpón aquí a la vuelta de la municipalidad que corresponde al municipio, pero que lo podemos poner a disposición para formar el cuartel correspondiente. Y a partir de ahí, bueno, esta charla que tuvimos con los jefes y subjefes y la comisión directiva de los bomberos de General Levalle, donde ellos apadrinarían todo esto, bueno, surgió esta idea de llevar adelante este objetivo. También se suma algo muy importante, hoy La Cautiva cuenta con dos personas que son de General Levalle, radicadas aquí en La Cautiva, que fueron bomberos y que están en el nivel 2, que eso hace también que tengamos esta posibilidad de que ya tenemos dos bomberos aquí en La Cautiva. La idea fue de convocar, yo digo, con cuatro personas más ya podemos formar la primera dotación para poder tener situaciones aquí en nuestra localidad y que ayudara a la gente de General Levalle, que ellos nos van a guiar en todo aspecto. Hoy tenemos 31 personas inscritas, que bueno, el día sábado está previsto a las 15 horas una reunión con la gente de bomberos de General Levalle, para incluso ahí ver este tipo de listado que tenemos, porque el objetivo de la inscripción, y que incluso hemos vuelto a abrir la inscripción nuevamente hasta el día viernes, porque queremos armar. Aquellos que tengan la posibilidad de poder ser bomberos haciendo el curso correspondiente, también necesitamos hacer la comisión directiva o la comisión de apoyo. Entonces, esos que no puedan integrar la parte activa, la volcaremos para la parte administrativa o la parte necesaria para formar la comisión de apoyo. Por último, sobre el tema bomberos, ¿en qué tiempo crees vos que ya se podría, bueno, dar a conocer que oficialmente ya está la brigada de bomberos en la localidad? Bueno, el día sábado va a ser la primera reunión ya oficial, digamos, con la gente de General Levalle, y directa con el personal que hemos inscrito y que tienen todas las condiciones y ganas de poder participar. De acá va a haber seguramente una situación, muchos pueden ser que queden, algunos se van a quedar en el camino, aparecerán otros con motivaciones de otros aspectos, entonces todo se va a ir formando a medida que vayamos desarrollando cada una de las cuestiones, pero yo creo que acá el plazo para tener una brigada en acción y poder ya empezar a trabajar directamente, el objetivo te apuesto a 12 meses, o sea, un año, que queremos, primero por la formación que debe tener el bombero en sí, y segundo, en paralelo, todo lo que uno puede aportar en materia de inmueble y todo lo que hace falta como estructura, debemos mejorarla, reforzarla y ya empezar a tener una institución más y ser responsables de todo lo que van a llevar adelante. Así fue la anécdota que me han contado los bomberos de General Levalle, y no tengo duda que en Vicuña Marquina pasó exactamente lo mismo, arrancaron con un camión regador y hoy, bueno, son ejemplos en el sur de la provincia de Córdoba, como están dotadas las dos localidades, tanto Vicuña Marquina como General Levalle.